Estamos en plena feria, la versión 64 del máximo evento de los tulueños ya está en furor. Uno de los personajes inolvidables es la señora Nina Martínez de González, quien vivió los inicios de este evento. Y a propósito, en nuestro personaje de la semana hablamos con Carlos Alfonso González, conocido como Taponcho, quien es hijo de la señora Nina y quien rememorará un poco la feria de antes. Adelante, Sugey. Hola amigos de CNS Noticias, bienvenidos al personaje de la semana. Estamos en feria, estamos disfrutando una versión más de nuestra tradicional feria de Tuluá y queremos hacerle un homenaje a una persona muy especial que no está en la feria de hace muchos años, pero que dejó un gran legado, una gran huella, como fue la señora Nina Martínez de González. Por eso hemos invitado a Carlos Alberto, Carlos Alfonso, ¿no? Carlos Alfonso González Martínez Taponcho. ¿Cómo está? Bienvenido al personaje de la semana. Y bueno, qué rico poder recordar a doña Nina de una manera tan especial, quienes tuvimos el orgullo, los dos de conocerla en esta época ferial. Muchas gracias. Recordarla a ella es recordar la feria, la cárcel de Tuluá y que para todos los tuluños era como esa imagen de relaciones públicas para la ciudad de Tuluá. Bueno, recordemos, primero, ¿ustedes de qué época se acuerda de doña Nina, que lo llevaba a la feria, que estuvo con ella? ¿Desde qué versión de la feria? Yo nací en el año 54, 1994, año en que se hace la primera feria. Pues nadie se puede acordar de esa época. Ya por ahí a los ocho, nueve, diez años, año 64, 65, si empieza a recordar uno mucho la feria, porque ella entra a ser parte de ese equipo, porque cabe recordar que la feria nace gracias a un grupo de tuluños que se reunían en lo que se llamaba la plaza del pabellón de carnes, en la parte de atrás donde era la plaza del plátano, y allí se reunían ellos a vender una vaca, dos caballos, unos marranos, y eran don Otoro Jaramillo, era don Manuel Victoria Rojas, don Carlos Sarmiento, las personas adineradas de la ciudad de Tuluá. Y ellos se reunían allí, se tomaban sus whiskeys, hacían sus negocios, y ellos dicen un día, la gente nos está mirando como maluco, ¿por qué no tratamos de hacer una plaza donde podamos hacer este tipo de negocios? y donde la gente pueda ir a disfrutar de algún espectáculo y armar una especie de exposiciones de lo que producimos en esta montaña, que cabe recordar que la ciudad de Tuluá es una ciudad privilegiada, porque estamos rodeadas de unos municipios, de una vereda, de unos corregimientos que nos producen mucha agricultura, mucha ganadería, lo que no sucede con otras partes, si usted mira Cali, Cali tiene unos farallones, tiene a Palmira, tiene a Jamundí, tiene a Jumbo, fábricas y no tiene nada, Buga tiene una parte en la parte alta, como en La Habana, como en Monterrey, al otro lado el lago Camila, Calima y ciudades, Tuluá está rodeado por esta cantidad de agricultura, esta belleza, entonces hace, y o Manuel Victoria Rojas dona esos terrenos para hacer la plaza de ferias de Tuluá, eso allí se convierte en que todos los fines de mes, el último lunes, allí se realizaba un mercado, una venta de ganado, y la gente iba, pero por allá la feria empezó más o menos en los meses de septiembre, la feria no era en junio, la feria llegó a junio buscando la prima, buscando dinero, buscando que la gente tuviera, que tuviera plata para asistir a ella, la feria nace con un sentimiento de que los tulueños durante cuatro días nos divirtiéramos de una manera económica, la palabra feria significa alegría, significa fiesta, barato, carnaval, entonces para eso, eso se hace la feria, y ya empiezan a hacer una junta de ferias manejada por gente cívica de la ciudad de Tuluá, comienzan a hacerse pabellones, don Marco Fernández de Talleres del Cóndor, es el que más realiza esta labor, y de ahí viene don Ramiro Escobar, una cantidad de expresidentes que tuvimos que llegaron a lo que es la feria hoy en día, ya en el año 64, 65, 66, un tío de Gustavo Álvarez, Chalo, García Zábal, otro genio, decide que la feria de Tuluá tiene que dejar de ser una feria pueblerina, y convertirse en algo muy grande, y se inventa que va a lanzar un Sputnik a la luna, el hombre llega a la luna en el año 69, el 20 de julio del 69, pero él cinco años antes que ya estaba oyendo que la NASA iba a lanzar una nave a la luna, él decide que Tuluá puede mandar una no tripulada, y comienza a hacer la nave espacial, la nave la hacen en Bugalagrande, en Cicolac, un grupo de los empresarios, un señor Albán, cuñado del doctor Correa, un abogado muy presente de la ciudad de Tuluá, y con esas latas con que hacen la leche condensada, el Nescafé, hacen el Sputnik, ¿el qué? El Sputnik, Sputnik, sí, una nave no tripulada, ¿Rusa no? Sí, sí, pero es una nave hecha en Colombia, en Tuluá, en Bugalagrande, la nave la instalan en la colina, en los terrenos del papá de Alonso y el abuelo de Alonso Lozano, le conté, en la colina, y ella, Tuluá era una ciudad que no tenía casa, dos pisos, ni edificio, donde usted miraba, se veía el resplandor de esa nave, impresionante, y no nos dejaron hacernos más allá de lo que se llamaba Talleres del Condor de Don Marco Fernández, donde hoy está Colegio Mercantil, hasta allí pudimos llegar, porque la onda explosiva de la nave nos podía quemar. Claro, pero interesante, oye, esas historias, son historias que uno no conoce, ¿no? Claro, entonces, no nos dejan ir, traen tanques de guerra, traen unos tanques de guerra y barcos a los lados de Buenaventura, por los lados de Gorgora, porque allí es donde iba a caer la cápsula espacial, lo que queda pues de la nave, la que impulsa, y vino gente del Ministerio de Guerra, soldados, trajeron gasolina de avión, y si se yo, la expectativa del lanzamiento, un domingo de feria, no un sábado. ¿Qué año fue eso? ¿Qué año? Fue en el año 65, 66, no existían festivos, entonces, la feria no era de no viernes, sábado, domingo, y el domingo era el lanzamiento, y eso trajeron, pues un poquito de gasolina de avión, unos tronantes, unas papeletas, y eso es una explosión, tal vez lo empujaron, y no vimos, cuando se cayó, falla técnica. Oiga, no haber tenido el Facebook Live en esa época, ¿sí, sí, sí? Ahorita las mostré. La van a ver ahora, sí. Vamos a ver la vida. Falla técnica, entonces, para el otro año, ¿qué hacemos para que la feria, porque ahí es donde la feria, empieza a ser grande, donde cambia la feria de pueblo, por ser una feria nacional, y de especies menores, y de agricultura, y traen, se le ocurre a Chalo, traer una reina de los Estados Unidos, y le coloca Miss Toronja. ¿Cómo llamaban? No, el nombre estaba ahí, por ahí, Bustona, entonces le pusieron Miss Toronja, y todos nos fuimos para la feria, a ver a Miss Toronja, a ver a Miss Toronja, y ahí empieza la feria a ser grande. Empieza a tener atractivos, poco a poco, cosas que se le, ocurrencias que se les van, llegando a la cabeza a los fundadores. Claro, y es más, Chalo, hace una pista, de aterrizaje, entre lo que es hoy, el Matadero, y el Colegio Industrial, que ahí no existía nada, y con la balastro del río, hacen la pista de aterrizaje, traen un avioncito, de esos que vemos todavía volando, de aviación, de la escuela Marco Fidel Suárez de Cali, y la aterriza allí, con una expectativa, que va a aterrizar un avión, claro, ese avión aterrizó, pero se clavó, tuvieron que baratarlo, y se bájenlo aquí en camiones, en esa feria de Toluá, hubo, casas de negocio, prostíbulos, ¿sí? Sí, en la parte de atrás, donde hoy está el escenario, allí pusieron casas de negocio, porque la gente en Toluá, le gustaba mucho en esa época, y era lo que hoy, está mal llamada la chichería, porque la chichería, nace, de que unos paisas, vinieron por los lados, del puente de las brujas, a vender, chicha, entonces la gente iba a misa, había retreta, y después ir a tomarse su chicha, allí, entonces eso le llamó la chichería, pero después hay un asentamiento, de una cantidad de gente fundadora, de ese barrio, que se llama el barrio Tomás Uribe, no chichería, aunque chichero es un orgullo, yo soy chichero, pero yo soy parte alta, estrato 7, pero soy chichero, y se convierten en casas de negocios, bailaderos, pero también, lo mismo que se está viviendo, en estos momentos, empiezan a venir gente con vicio, bueno, de toda clase de gente, se llama una chichería, y cambia el nombre, de la venta de chicha, por chichero, tienen que identificarnos, como malandros, prostitutas, homosexuales, vicio, y se llama la chichería, pero está muy mal llamada, y el término chichero, que se refiere a lo que usted dice, gente de mala reputación, si chichero, pero chichero, somos porque nacimos, en el barrio, donde vendía chicha, y llevan esos prostíbulos, a la feria de Tuluá, entonces no había casetas, no había rumba, sino que allí empieza, la gente a bailar, pero va llegando gente cívica, y se acaban con esto, y dicen, Chalo, estuvo en Roma, y vio un coliseo, romano, y hizo esa especie, de coliseo romano, que era, el teatro a la isla libre, Gonzalo Londoño Pineda, que fue un periodista, tulueño, y allí empiezan a presentar artistas, en esa época, en esa época, Boveso, Vallenatos, viene, Emeterio y Felipe, los tolimenses, era, era una feria, con espectáculos, no conciertos, espectáculos, Montecristo, los hermanos Monroy, Claudia de Colombia, José José, Daniel Santos, era uno de los espectáculos, para que la gente fuera, y se divirtiera, y en Boveso, creciendo esta feria, esta feria, llega mi madre, y mi madre, entonces dice, ella, se hace muy amiga, de Doña Tera, Pizarro de Angulo, la mamá, de, ese señor Angulo, que maneja ahora, el reinado de belleza, que se convirtió también, en un negocio, se hace amigo de ella, y cada que alguien iba, porque mi mamá, tuvo un problema en su vida, ella no le gustaba el encierro, entonces le daba miedo, no te montaba en un avión, no se montaba en un ascensor, entonces ella la llamaba, o si se da cuenta, que alguien iba para Cartagena, le mandaba a regalar, un dulce majablanco, le mandaba a regalar, unas tostadas de la abundancia, y se convirtieron, en grandes amigas, una excelente relacionista, pública además, claro, entonces hace eso, Doña Tera, le cogía precio, y mi mamá decide, porque ya empieza a salir, la caseta matecaña, donde la feria, no había alumbrado público, por lo tanto, a las 6, 7 de la noche, se acababa la feria, había que cerrarla, ¿para dónde nos íbamos? Para la caseta matecaña, donde vino el loco Quintero, los Tineyes, los Chobermúdez, una infinidad de orquestas, de esa época. O sea, la zona de espectáculos, era externa, prácticamente estaba afuera, el coliseo. Sí, pero ya empieza, el doctor Edgachano Arboleda, a hacer unos espectáculos, de 7 de la noche, a 11, 12, a esa hora, porque la gente se iba para la caseta, matecaña, y vienen la cantidad de artistas, que él trae, y mi mamá decide, traer, hablar con Doña Tera, para traer, lo que hoy traen los Rotarios, las 5 reinas de Colombia, la reina, la virreina, y las tres princesas. ¿Desde qué año? Más o menos, empieza a traerlo, por en el año 70, 75. Ellas venían, desde el jueves de Caburgata, ellas montaban los jueves, en caballos, era la imposición de la banda, en la alcaldía, allí se les imponía la banda, porque mi mamá nombraba, a una de ellas señorita, ¿Ven a la feria? Recordámonos bien. Reina de la feria, entre las muchachas, de aquí en la ciudad, nombraba a la reina de los ganaderos, y nombraba a la señorita Toluá. Ya teníamos tres reinas en la feria, yo recuerdo esa época. Malas. Sí, malas invitadas, pero digamos que habían las tres reinas oficiales, la de la reina oficial, la de los ganaderos. Ellas venían aquí a Toluá, estaban en la Cabalgata el jueves, el viernes, se hacía la coronación, de una de las reinas en la feria, y el sábado, en uno de los clubes, porque mi mamá fue muy imparcial, un año club campestre, un año club colonial, fueron cambiando para que ninguno de los dos se peleara, y allí se coronaba la reina de la feria, y ellas traían los vestidos que habían lucido en Cartagena, en el baile de fantasía. Entonces se convirtió en que fuera de eso, ellas estaban en la feria, sábado, domingo y lunes, colocándole a las vacas, el premio a los caballos, el ganador, el de troche, el de galope, toda esa cantidad de cosas, en la pista de ganadería, de especies menores, la gente de día, encontraba un atractivo, de ir a ver a esas mujeres tan bellas. Ellos salían también en la Cabalgata, creo, o sea, en una caravana. Claro, ellas salían en la Cabalgata, montando en su caballo, y el día domingo, eran las carrozas, ya esto se convirtió en buen comparsas, en bandas de guerra, otras en chipados, otras cuando eran unas carrozas hechas por las empresas de Toluá, una carroza de Levapam, otra carroza de Psicolac, otra carroza de la Ciel Ley, y las diferentes entidades cívicas de la ciudad de Toluá, y eso era lindo, eso era hermoso, eso era a las 10 de la mañana, 11, que salían de Levapam, se venían por toda la avenida Cali, giraban, esa era la única ruta que era de los buses, eso era una cogestión muy grande, pues no era variante, entonces cerrar la ruta de los buses, de los camiones, y bajaban por la ceiba de Hernán Moreno, llegaban donde estaba hoy el Hotel Juan María, que era Expreso Palmira, de ahí volteaban a la derecha por el puente, que ahí estaba Flota Magdalena, y se iban por toda la treinta, por la feria que era la carretera, para ir a Bogotá, pero eso era una cosa que estaba muy calculada, y no duraba más de dos horas, ya la entidad leía 11 de la mañana, porque mi mamá nos enseñó a mi papá, que las 11 son las 11, no como posteriormente en la feria, que hacían unos espectáculos para las 9, y arrancaban a las 12 de la noche, y el artista principal llegaba a las 4 de la mañana o 5, por eso se fueron dañando los espectáculos de la feria de Tuluá, lo volvieron conciertos, y al volver los conciertos, ya se volvió fue un negocio, un comercio, por eso la feria fracasó económicamente, durante 5, 6, 7 años, porque yo tuve la oportunidad de estar en espectáculos, y era un espectáculo para la familia, donde tú veías que a las 9 de la noche, empezaba una orquesta tolueña, para darle la oportunidad a los... ¿A los artistas tolueños? A los artistas tolueños de estar allí, incluso cuando Aymer Arango fue alcalde, yo le propuse que hicieran un festival de la canción, para que el ganador, fuera de tener un premio en efectivo, fuera y participara en la feria, con un contrato bueno, nunca le pararon bolas a esos, en esta última alcaldía que tenemos en la ciudad de Tuluá, sí le han metido la mano a la feria, económicamente, en obras, antes no hacían nada, todo era recursos, que buscaba la Junta de Ferias, en Bogotá, en los ministerios, en el Senado, políticamente, en la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca, en la gobernación, para hacer una gradería, para hacer unos estanes, para que quedara un dinero, para el funcionamiento de la feria, del pago del secretario, pues en los últimos conocidos, Fidelio, para pagarle al mensajero, a Caraña, al vigilante de la feria, para pagar el agua, la luz, el teléfono, eso eran, dineros que había que conseguirlos, entonces, los espectáculos, eran unos espectáculos, para la familia, Orquesta Tuluáña, puede ser, un Guayacán Orquesta, de ahí se presentaba, los hermanos Monroy, de allí, iba Pastor López, y se presentaba, Oscar de León. Buenísimo, los artistas, yo recuerdo mucho, perdónenme que le haga aquí, una pausa, Taponcho, es que, precisamente en esa época, de la feria, tuvimos la oportunidad, de conocer, artistas como Piero, que uno podría pensar, Piero en una feria de Tuluá, pero gustó, gustaba muchísimo, incluso yo me acuerdo, porque fue de las primeras ferias, que yo pude transmitir, cuando trabajaba en radio, era, cantó incluso, canciones infantiles, porque Piero tenía, un álbum de música infantil, y la gente, tomada, en la feria de Tuluá, bailaba al ritmo, de esas canciones infantiles, como era Piero, entonces, digamos que era muy variado el menú, pero antes de seguir hablando, el tema de los espectáculos, y ya vamos a hacer, como un poquito de remembranza, también de eso, quiero que me cuente, un poco más de doña Nina, ella, cómo era su trajín, su agenda, ella, cómo le metía el alma, el sentimiento a esto, de traer las reinas, cuánto tiempo trabajaba, todo el año, todo esto, cómo lo hacía ella. Eso era muy difícil, porque primero que todo, hay que buscar recursos, para el traslado, en avión de ellas, de su diferente ciudad, unas veces eran del Tolima, la señorita Colombia, las Ouellas, otras veces eran de Cundinamarca, de Antioquia, de la costa, y era una labor difícil, económicamente, pero la Junta de Feria, asumía ese transporte, en la ciudad de Toluán, no había hoteles, el único hotel que existía, era el Hotel Embajador, que era el único que, donde podíamos llevar la gente, entonces mi mamá tenía que buscar, gente prestante de la ciudad, para llevarlas a esas casas, para hospedarlas, para hospedarlas, y ya ella, los tenía más o menos identificados, porque tenía que ser, una persona, de buenas costumbres, para poder tener esta gente, en su casa, entonces, esa era la primer labor, segundo, conseguía obsequios, con el comercio, con empresas de Cali, para tenerle a ellas, la alimentación, y era cinco días, teniendo a esas mujeres, en la ciudad de Toluán, y llevándolas a los diferentes eventos, ¿ustedes compartían con ellas, también como familia? Más Ciro y mi hermana, yo fui más de rumba, Ciro y Marianela, y si estaban con ella, y los llevaban a la cárcel, en la cárcel de Toluán, mi mamá se daba el gusto, de llevar a las reinas, y que todos, algunos de los artistas, en Cali, ella se dio cuenta, y en Bogotá, cada que venía, un artista importante, una de las condiciones, era presentarse, en el Teatro del Aire Libre, de los Cristales, o en la media torta de Bogotá, completamente gratis, para que el pueblo, que no tenía plata, tuviera participación, en Tuluá, que se hizo, pero eso no ha salido, nunca un decreto, de la alcaldía, del consejo de Tuluá, que también los artistas, fueran a la feria, entonces nosotros, tuvimos la oportunidad, la oportunidad de llevarle, de ayudarle, y en la feria de Tuluá, estuvo el Loco Quintero, Pastor López, el Binomio de Oro, Rica Arena, Daniel Santos, José José, toda la oportunidad, hoy en día, no sé si todavía, lo harán, porque no oigo, por ninguna parte, que le hagan la fiesta, a los detenidos, y las veces, que lo hacían, ya cualquier orquestica, de pronto, de esta región, pero, pero nada, sigue de importancia, entonces, ella peleaba, por sus presos, se hacía matar, por ellos, y por sus reinas, y en Tuluá, nadie, cuando llegaban, los circos, la rueda, el alcalde, cuando ellos, iban a pedir el permiso, al secretario de gobierno, vaya, hablen con doña Nina, cuando hablen con ella, ella es la que da, la autorización, para que ustedes puedan, estar en la reina, o, donde está hoy la herradura, o las primeras ruedas, estuvieron, donde está la harinera, del valle, allí se hizo, mucho circo, el circo, el circo de hermanos, que fue el primero, y cuál era la autorización, si señores, que los hijos, de los detenidos, pudieran ir, una noche, al circo, completamente gratis, porque yo, como un hijo, de un detenido, de donde iba a tener, recursos, si mi papá no producía, o mi mamá, entonces, que hacía ella, que los hijos, pudieran ir, o a la rueda, a una función, completamente gratis, y fuera de eso, los payasos, los majos, los llevaban, a la cárcel, para que los presos, se divirtieran. Don Taponcho, definitivamente, doña Nina, realizaba una labor, muy social, muy humanitaria, muy social, y muy llena de amor, hacia esta gente, hacia los presos, hacia sus hijos, y también, con las reinas, pero, digamos, en qué momento, se le hizo un reconocimiento, a ella, alguna vez se le reconoció, ese trabajo, ese esfuerzo, de una manera pública. Lamentablemente, como siempre, cuando se murió. ¿En vida no? No, en vida, en vida, sí, sí, la alcaldía, por aquí, en la parte de atrás, tengo, esta es, la medalla, de las ciudades confederadas, que da la gobernación del valle, a personalidades, que se han destacado, a mi mamá, fue en el orden de caballero, por ser una mujer cívica, hasta que yo recuerde, se la han entregado, a dos personas, tolueñas, a doña María Cristina Palajo, doña María Cristina, fue, de una de las mujeres, también, más cívicas, que tuvo Toluá, ella le regaló, a colegios, como la Julia Restrepo, la Julia Restrepo, el Ignacio del Pacífico, industrial, salones, aulas, equipos de química, de física, y a los cinco primeros estudiantes, los mejores estudiantes, de cada colegio, se los llevaba para Cali, por eso se llama la fundación, Sarmiento Palajo, y allí tenía habitaciones, para darles desayuno, almuerzo, comida, y esos muchachos, estudiaran, grandes médicos, arquitectos, ingenieros, educados, por la fundación, Sarmiento Palajo, eso casi nunca lo dice, Gustavo Álvarez, la reconoció, no sólo, en sus obras, porque fue personaje, de todas sus obras, sino también, que le dio, una, una medalla, que no sé si todavía existe, que se llama, la Cruz del Picacho, que la agente cívica, ya muerta, que hizo la Junta de Ferias, una medalla, una medalla, que se entrega, a las personas, que han hecho, algo cívico, por la ciudad, o por la Junta de Ferias, es la Junta de Ferias, la que dice, a quien se le otorga, la medalla, pero ha habido, ferias, donde no la han entregado, porque no han encontrado a nadie, pero que hay mucha gente, que sí. Me gustaría preguntar, a doña Nina, se le hizo un reconocimiento, afortunadamente, sin embargo, qué pasó con ese legado, por qué se murió, lo de las reinas, o sea, con ella prácticamente, se murió, lo de las reinas, se murió, lo que usted dice, lo de los reclusos, qué pasó, Los hijos tratamos de, de seguir el legado, mi hermana en esa parte, y Ciro, ellos estuvieron en la feria, por ahí unos 5, 10 años, yo en la parte, de la cárcel, pero esto se volvió político, la feria ya dejó de ser cívica, nos sacaron, a todos los que éramos cívicos, a los que éramos amigos de Cárdenas, todo empieza, cuando había un alcalde, el doctor Tevía, que él empieza a meter su gente, que considera, que son los que han de manejar la feria, y ya la feria deja de ser cívica, y se vuelve más comercial, y empiezan a manejarla, un grupo de comerciantes, para que la feria se explotara, y la feria empieza, ya es todo, esto vale tanto, un pase a calle vale tanto, se acaba ese civismo, se acaba ese amor por Toluá, pero, oh, pero hemos llegado, es que es la evolución, es el modernismo, a llegar a una feria, como lo que tenemos hoy, lo que han hecho en estos momentos, en la feria, es una, devolvernos, al pasado, donde está, el hospital San Antonio, que allí nacimos, la mayoría de la gente, hasta el año más o menos, creo que fue como hasta el año 73, que vino, el doctor Misael Pastrana, a inaugurar el hospital, y nos hacen el hospital viejo, allí en el colisio de ferias, la estación del ferrocarril, nos hacen los bares bodegón, y faltaron unas obras, porque la verdad es que los recursos, pues se van agotando, se agotó el tiempo, y, pero, pero a mí me preocupa, es, cómo va a continuar, porque si no llega la gente, que pretende el continuismo, sino que llegan otros, que llaman el cambio, van a desbaratar, como desbarataron esto, será que no les gusta, pero hacer esto, será un fracaso, la feria de don Ramiro Escobar, nos enseñó que tenía, una recta, una visión, era un visionario, una visión, y para allá íbamos, será que ahora, se va a continuar con lo mismo. Bueno, le hago una pregunta, así muy concreta, usted piensa que, la feria retrocedió, que, en qué hemos mejorado, qué se perdió, y cómo debería ser, según usted, que lleva tantos años, de conocer la feria, desde sus inicios. La feria había perdido, la parte de exposición, la parte de agricultura, de ganadería, de quinos, se fue descuidando, en la época, de esta gente, de esta bonanza, que hubo bonanza, como decía García Sábal, bonanza marimpera, bonanza cafetera, se acabó todo esto, y se acabaron, los grandes creaderos, de ganadería, de caballos, pero don Ramiro, ha tratado, de recuperar, y lo que yo digo es, teniendo tanta, tanto campesino, que tenemos en Barragán, en Santa Lucía, en Puerto Frazadas, en San Rafael, los traigamos un domingo, a celebrarles el día del campesino, a darles licor, a darles comida, no traigámoslos, a hacer exposiciones, de la yuca más grande, son locuras mías, del plátano, de una cantidad de cosas, que podemos hacerla, y tener la feria, en esas partes, mostrando, lo que producimos, en Toluá, y en el Valle del Cauca. ¿Pero era mejor, antes la feria, o es mejor ahora? ¿Desde qué punto? ¿Usted es el que la conoce, ¿le parece mejor ahora, o mejor antes? No, es que ahora es comercial. ¿Pero es mejor? Antes era mejor. ¿Por qué? Todo tiempo pasado fue mejor. No, pero dígame, ¿por qué? ¿Por lo de las reinas, por lo de los artículos? Exactamente. A ver, los espectáculos se acabaron, y usted ve que mucha gente en Toluá, pero mucha, todo el mundo dice, ¿qué es mejor los espectáculos de San Pedro, Andalucía o Galagrande? Se acabaron los espectáculos. Reinas, no hay. Exposiciones, equinas, mermaron mucho. Pero demasiado. En ganadería, la gente no se te va a exponer a venir como venían antes, de la costa, de Antioquia, de Boyacá, con ganado, a exponerlos bajo unos costos, y una inseguridad, la gente no viene. Pero, pero, ha llegado un grupo de personas a manejar la feria, tratando de rescatarla, tratando de que la gente venga, porque hacer esto vale un dinero, y ese dinero, hay que recuperarlo con las entradas, con las, con las inscripciones, con los alquileres. Entonces, pero a mí me parece que la feria anterior era muy sabrosa, era muy cívica, ver toda esa tarjeta, llena de casetas. Ahora no tenemos ni calle de la feria, ¿no? Sí, no, eso no existe, don Ramiro siempre fue partidario, de que el coliseo, era para hacer la feria, pero había otra gente que vivía, y ahora que tenemos más vías, más puentes, más sitios para la feria, que nunca se pensó, en, cerca a la transversal, que se hizo nueva, hacer la otra entrada a la feria, para quitar ese, ese, esa aglomeración, de la 30, que era peatones, carros, y comercio. No sé, la gente lo dirá, pero yo creo, para mí que la feria, antes era más feria. Así es, pues se nos acaba el tiempo, don Carlos, porque me olvido su nombre, Carlos Alberto, Alfonso, Carlos Alfonso, Taponcho, Taponcho, es que como lo conocemos como Taponcho, Taponcho, muchísimas gracias por acompañarnos, bueno, ya queda la historia, de los que conocimos esa feria, de antes, y los que conocen la feria, de ahora, pues sus propias conclusiones, simplemente quisimos compartir un poco, hablar de Doña Nina, una gran mujer, que nos dejó un maravilloso legado, y muchos recuerdos, en esta hermosa feria de Tula, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, y, quiero dejar muy en claro, dentro de 20 años, o 30, mis hijos, mis nietos, los de ustedes, serán los que van a decir, si esta feria de ahora, o la que me tocó vivir a mí, a los demás, era mejor, o esta es mejor. Muchísimas gracias. Bueno, con nuestro amigo Taponcho, nos despedimos en SNC Noticias, y el personaje de la semana, pero ustedes siguen con más programación, en Teleuroproducciones. Muchas gracias. Muchas gracias.